Acá tenemos un lote de cuatro potros, están todos enteros, padrillitos, cabaña Mercedes Amadeo Lastra. Tenemos Erlobuno, RP-125, hijo de Napaleufú Sol de Mayo, nacido el 9 en septiembre del 2015. Acá tenemos este coloradito, 167. Perdón, voy a ir nombrando y voy a ir mostrando acá los datos genéticos. Estos son los datos de Erlobuno, hijo de Napaleufú Sol de Mayo. Cabaña La Orejana de Mercedes Amadeo Lastra. Acá seguimos con el 167, este colorado, RP-167, nacido el 5 del 11 del 2017, es hijo de Napaleufú Sol de Mayo. Caballos todos sanitos, correctos de aplomos. Este tiene un año y medio, este potrillo. En este momento debe tener un alzado de 1.40, 1.40, 1.42 en general. Ahí ya mencioné, Erlobuno y el RP-167. Después tenemos RP-169, el alazán que está ahí, el que tiene una perita blanca. Este alazán y es calzado en las patas y en las manos, pareciera que también, están con mucho barro. Pero sí, calzado de 4 el alazán, ¿no? RP-169, este que vemos acá. Nacido el 11 del 2017, hijo de Malarriado Lengua del Oro. Caballo manso y funcional, este alazán. Están los 4 enteros, reitero. Acá les muestro los datos genéticos. El potro este malacara, RP-166, el de la mancha blanca en la panza. Este es nacido en octubre del 2017. Es hijo de Sol de Mayo. Acá mostramos los datos genéticos. Cabaña La Orejana, de Mercedes Amadeo Lastra. Están padrillitos, esto sirve tanto para hacerlos domar como para padrillitos de cabaña. Se encuentran en Jiribón, Hechas Comús. Esta filmación está hecha el 15 de mayo del 2019. Es de Valeria, de www.losequinos.com. Muy bien. Muy bien. ¿Eh? A lo bueno es lino, eh? Sí, pero es un poco más. Acá les presento un lote de 40 potros enteros, padrillitos, de línea de excelente genética. Cabaña La Orejana, de Mercedes Amadeo Lastra, de todas las edades. De acuerdo a la edad, son los precios. Y en continuación se les muestro el detalle. El plan de manso es funcional. Se entregan con la documentación correspondiente de traslado. Y están publicados uno por uno. Potros de la cabaña La Orejana, de Mercedes Amadeo Lastra, de Jiribone, Chas Comús, provincia de Buenos Aires. Estos potros a elección valen 25.000 pesos la persona que lo quiera para como castrado, como montado. Se le da con el certificado de inscripción, pero no con la transferencia para utilizarlo como padrillo de manada en una cabaña. En ese caso, la persona que lo quiera como padrillo de manada para criar criollos puros registrados. En ese caso, se les da la certificación de inscripción y a su vez la transferencia correspondiente para que lo puedan utilizar como padrillo registrado. En ese caso, los valores son los publicados. El costo es más alto, por supuesto. Con respecto a la financiación, cualquier cosa se comunica en el teléfono en pantalla y se puede conversar en el caso de quererlo como potro castrado. En el caso de padrillo, en ese caso no hay financiación. Acá está el lote de 40 potros criollos de Mercedes de la cabaña La Orejana, de Mercedes Amadeo Lastra, que se encuentra en Chascomús, en Jiribone, provincia de Buenos Aires. Estos caballos son de Valeria, de www.losequinos.com Los invito a que entren a la nueva plataforma, un mercado equino de muy fácil acceso y muy dinámica. La puede manejar cualquier persona porque es muy, muy sencilla. Les recomiendo que se suscriban, es de manera gratuita. Se pueden registrar en la página, donde de esa manera se mantendrán informados con todas las novedades. Es muy simple. Estos potros están todos enteros. Hay de año y medio, dos años y medio, tres años y medio y cuatro años y medio. Están todos enteros, padrillitos. Están publicados individualmente, un lote espectacular, de padrillo Napalefu, Lengua del Oro y Sol de Mayo. Son padrillos de genética excepcional, de mansedumbre y función. Yo, el año pasado, vendimos una tanda de estos potros que fueron a Doma. Y la verdad que todos los potros son gente muy contenta con el tipo de genética que tienen. De caballo manso y funcional, específicamente. Otros de distintos pelos. Rosillo, gateado, lobuno, picasso, zaino colorado. Colorado, sangre de toro. Zaino colorado y un zaino negro. ¿Los hacemos pasar para allá? Sí, perfecto. Un estupendo lote. Están todos sanitos, esto es muy importante. Y no están parequeados, pero están muy acostumbrados a pasar por la maca. Así que eso es un dato muy interesante. ¡fuetante! ¡ Carney vendar! ¡xit! ¡xit! ¡ methodology!! Sí, son remansos. Sí, son remansos.